Bueno, hoy vamos a recortar este paciente o este potro, como lo llamo, vean la cantidad de casco que tiene, bastante, bastante largo, ahí se ve, ahí se ve el otro también, bastante, bastante largo, veo que lo vean, entonces ahorita lo vamos a recortar, para que recale esos cascos, ahorita lo muestro, como lo voy a recortar, ok, les voy a mostrar, aquí el acabado del recorte, vean como tiene, el casco, a ver si te puedes acercar más, ahí se ve, miren, el casco, como está pisando el caballo, y todo, vale, entonces ahorita vamos a recortarlo, voy a hacer limpieza y les muestro, ok, ahorita, vamos a tratar, de quitar, esto, vamos a quitar esto, todo esto, sucio, ahí está, vean el pedazote que le, que le quite sucio, ahora vamos a quitarle, este, y aquí, para que podamos hacer el recorte, aquí, ahí está, ahí está, ok, vean la cantidad de, de casco que tiene, si ven el pedazo que tiene, ahorita lo que vamos a hacer de recorte, hay que recortar primero, este lado, bueno, primero vamos a quitar, este pedazo, vale, eso lo vamos a hacer, hay que recortar primero, del lado, si te pones aquí, aquí, hay que recortar primero, de aquí así, ok, voy a mostrarles ahorita, bueno, pues aquí ya está el acabado del, del, del caballo, ahí está el casco, ya no es el que estaba, ahora vamos a ir por, por abajo, este, por abajo, ahora vamos a ir por abajo, aquí está, ya quedó, está, ok, este es el acabado del caballo, ya, acabado, ok, bueno, eso es todo,